¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eres tú, mi amor, la razón de mi vivir Te amo tanto, vida mía, sin tu amor no te viví Ay amor mío, desde que llegaste a mi vida cambiaste mi mundo No sabes cómo y cuánto te amo ¡Gracias! ¡Te amo! ¡Gracias querido mío! ¡Prometo estar siempre aquí! ¡Tú y yo toda la vida! ¡Tú y yo toda la vida! ¡Tú y yo toda la vida! Cuando te conocí, me enamoré de ti Ahora que estamos juntos, siempre te amaré ¡Eres tú, mi amor, la razón de mi vivir! Te amo tanto, vida mía, sin tu amor no te viví ¡Eres tú, mi amor, la razón de mi vivir! Te amo tanto, vida mía, sin tu amor no te viví ¡Eres tú, mi amor, la razón de mi vivir! ¡Gracias querido mío! ¡Gracias querido mío! El amor que más tuvimos, nunca se acabé ¡Gracias querido mío! El amor que más sentimos, nunca se termina ¡Gracias querido mío! ¡Gracias querido mío! ¡Gracias querido mío! ¡Gracias querido mío! En el cielo están... Justina Quispe de Mamari Francisco Mamari Quispe Desde allá nos venimos mil bendiciones ¡Aiga! ¡Llegó Raquel de Bonita Alestandia! Los amigos de Bastián Y donde están los cerveceros de la fiesta ¡Salud, salud, salud!